Y hago un paréntesis en medio de esta reflexión para referirme a lo que pasó ayer en la Catedral. Seguramente ustedes lo habrán visto por las redes, mancharon el frente de nuestro templo. El otro día apareció el sábado a la mañana, fue en la noche del viernes al sábado. Algunas personas tiraron pintura verde con bombitas y entonces desde la reja ensuciaron el templo. Y seguramente, porque también hubo algunos afiches y escritos en la vereda, es referido a la ley de la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como el aborto. Y que realmente a mí me da pena, por lo que significa, de falta de respeto al otro. Falta de... en una democracia tenemos que respetar el pensamiento diferente. Y yo creo que en este mundo tenemos que generar este respeto. Y nosotros somos los primeros que debemos respetar. Y bueno, y con respecto a la interrupción del embarazo, no es una cuestión solamente religiosa, es una cuestión para nosotros ética. Es decir, abarca al hombre, no solamente al ser humano, no solamente al creyente. Porque la dignidad humana no depende de la fe del que la respeta. Yo tengo obligación de respetar al otro. Y entonces tengo obligación de respetar la vida humana desde el momento que existe. Y entonces el debate debiera ser, ¿desde cuándo existe la vida humana? Porque desde que hay un ser humano merece el respeto de sus derechos. Y el primer derecho es el derecho a nacer, a vivir. Porque el ser humano no existe el día que sale del vientre de la madre. Obviamente existe de antes, ¿desde cuándo antes? Y entonces, bueno, pero esto se debe dialogar y debatir con respeto. Y esta manera de hacerlo, a través de la pintada, no es un signo de respeto. Porque la verdad, primero, afea todo el edificio y la plaza de Moreno. Y un edificio de los más antiguos que tiene Moreno. Además de ser un templo. Y segundo, que cuesta todo, arreglar todo. Nos costó pintar todo esto. Y bueno, también hay un respeto por eso, ¿no? Así que bueno, rezamos por las personas que lo hicieron. Y como dice aquí el profeta, pedimos a Dios que nos ayude a caminar derecho. Que Dios las perdone, los perdone y nos ayude a todos a respetarnos mutuamente.